Julián Álvarez, bienvenido a Los Ángeles. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Contento, venimos precisamente a darle promoción a nuestra más reciente producción que se llama Soy lo que quiero y pues esperando que sea de lo mejor, que el público la reciba de esa manera. Platícanos un poquito cómo fue formar este nuevo baby para ti y sobre todo platícanos la imagen, el diseño, que es algo muy diferente. La cuestión de la imagen, precisamente queremos hacer algo diferente a las portadas que habíamos sacado en las producciones anteriores y pues fue la mejor opción que tuvimos, ¿verdad? De una y de otros cambios que hicimos, fue la que nos resultó y la única intención es presentarle algo diferente al público y esperamos que sea al agrado. La producción la fuimos, ¿qué sentimos? Pues es totalmente un reto, cada producción que vamos haciendo es el superar la anterior, es hacer algo que pueda llegar al gusto del público y pues eso, es un reto. Y bueno, ya está a la venta, ¿verdad? Salió desde ayer. Ya salió a la venta, ya está desde ayer, está en ventas digitales, hoy ya lo podemos tener aquí en manos el material físico y esperamos que ya llegue a manos del público, que lo escuchen, lo disfruten. Igual les encargamos ahí nuestras redes sociales, julioanalvarez83, noticias, arroba noticias julioan, y nuestra página www.julioanalvarez.net, críticas buenas, malas, lo que sea, también recibidas. ¿Y cómo te sientes de ser nominado premio en lo nuestro? ¿Cómo te llega la noticia de ser nominado? Me he llegado por medio, precisamente de los medios, de todos ustedes que nos comentan de repente, oye, estás en tales nominaciones o algo, nosotros estamos contentos, es de alguna manera el reconocimiento al trabajo que estamos haciendo en estudio, lo que estamos haciendo día con día y el trabajo a lo que nos dedicamos, ¿verdad? El formar parte de las nominaciones es algo bonito para nosotros, y así nos toca llevarnos el reconocimiento a la casa, pues será muy bueno. Fuiste la imagen de Chiapas, como muchos artistas han sido imágenes de muchos estados, pero se dice que no cobraste nada, o sea, cero, ¿por qué? ¿Por qué? Porque luego con todo gusto, sinceramente, o sea, no me cuesta nada, fue más que tiempo a lo mejor que le invertía cuando fui a grabar el tema, cuando fui a grabar el video también me invitaron, al contrario, lejos de cobrar, yo les agradezco mucho al señor gobernador, me ha abierto puertas, me ha brindado el apoyo y su amistad, entonces, lejos de cobrar o algo, yo le agradezco el espacio que me da y que me tome en cuenta para formar parte de un proyecto que traen como para representar a Chiapas. Se dice que, bueno, Anahí, la novia del gobernador, iba a ser la imagen, pero la gente como que no la aceptó, por eso, te hablaron de ti para que alguien que fuera de Chiapas. No, 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 sinceramente, le echaría mentiras, viejo, si yo me pongo a decirle exactamente eso, yo hasta donde, a mí, precisamente, incluso ella fue la que me invitó, por medio de ella llegó a mí la invitación a formar parte de lo que era el tema representativo del estado de Chiapas, yo sé si la iban a tomar en cuenta, si no, si, no creo, no sé, ¿verdad? ¿Para qué le he hecho mentira? Y bueno, ya por último, otra vez, invitación para que la gente compre este disco, este nuevo Baby de Julián Álvarez. No, pues a toda la gente le encargamos a todos ustedes, de verdad, una producción que hicimos con mucho cariño y que creemos es la mejor de Julián Álvarez Norteño Banda, se llama Soy Lo Que Quiero, ahí se lo encargamos a todos ustedes. Julián Álvarez Norteño Banda, saludos.